Kourtney Kardashian por fin presenta a su hijita al mundo. Hola que tal amigos las hermanas Kardashian son las reinas de los realities y comparten casi todo de su vida con todo el mundo. Hoy por fin podemos conocer a la hijita de Kourtney. Su nombre es Penelope Scotland Disick y aparecen en la portada de Us Weekly al lado de su mamá y su hermano mayor Mason. La bonita familia lucían de blanco como símbolo de la pureza de la pequeña. Ahora que la bebita dijo hola al mundo pues no lo dudo que solo esperen que pueda caminar para que ella también se convierta en todo un icono de la moda. Como podemos recordar Kourtney de 33 años dio a luz el 8 de julio en un hospital en Los Angeles. Su novio Scott Disick de 29 años se dice ha sido un super papá pero como lo dice en la portada el aun no ha cambiado ni un solo pañal. Dentro de la revista Kourtney platica un poco de eso al igual de lo que fue dar a luz a la pequeña y de cómo se está ajustando la familia entera. Bueno pero ahora que Kourtney es mamá de dos pues parece que tendrá que pasar aún más tiempo en su librería. Ella tiene un blog donde compartió con todos que le encanta leerle libros a Mason a la hora de dormir. Ella dice que le trae recuerdos de cuando su papá le leía a ella. Bueno Kourtney comparte consejos de mamá y cuáles libros le gusta leerle al pequeño. Total dice que ellos leen unos 12 libros al día. Así es que le deseamos lo mejor como mamá de dos y esperemos ver cómo va creciendo la pequeña Penélope. Pero ustedes que opinan de que a solo un mes ella ya comparta las fotos de su hija. Al final del día ellos lo comparten todo ¿no creen? Bueno déjenme saber que opinan ustedes en sus comentarios debajo y muy pronto les tendré una nota de sus hermanas Kylie y Kendall Jenner en la portada de otra revista. Así es que suscríbanse a ClevverTV para no perderse ninguna noticia. Desde Hollywood yo soy Vivian Fabiola hasta la próxima. Hola amigos no olviden de suscribirse oprimiendo este botón, seguirnos en Twitter, Facebook, dejarnos mensajes y claro de oprimir estos videos para no perderse ninguna noticia de la música en Latin Beat y para verse así de fashion como yo no se pierdan Mola por menos oprimiendo este botoncito.